La producción de la sexta temporada de Mira a quién baila tenía la intención de tener a ciertos artistas dentro de la competencia del reality, pero al final algunos de ellos no aceptaron porque no se les podía pagar lo que pidieron por falta de presupuesto, publicó la revista Televisión Notas. La publicación indicó que habló con gente de la producción del reality y esta indicó que la idea era invitar a más artistas. Se pensó en poner toda la carne al asador para darle en la ama azteca, al poner el programa a la misma hora que el regreso de la academia, y como Adal Ramones será el conductor, pues Televisa quiere que se arrepienta por haberse ido. Pero la emisión ha tenido varios cambios, indicó la fuente a la revista. Además, Sofía Vergara es la reina. Las 10 actrices mejor pagadas de la televisión de hecho, la falta de presupuesto hizo que ciertos famosos no aceptaran estar en el proyecto. Gabriel Soto pedía 480 mil pesos a la semana, Christian Nodal, 200 mil y 4 pasajes de avión cada semana para su papá, que es su manager, y dos personas más de México a Estados Unidos. A Michelle Renoy y Ariadne Díaz les pagarían 100 mil a cada una por tener exclusividad con la empresa, ya la cantante Noelia, 130 mil, más los boletos de avión de México a Estados Unidos, indicó punto por otra parte, Rogue Rivera, hermana de Jenny Rivera, quien sí está confirmada para el programa, recibirá a 50 mil pesos a la semana. Aunque tuvieron problemas con ella, porque Rogue fue muy clara al decirles que no se pondría vestuarios sexys, como le pedían, pues su religión no se lo permite, ella ejerce el cristianismo. Además, el actor mejor pagado cobra 42 millones más que la actriz mejor pagada a otros participantes como Romel Pacheco y Paul Stanley, señaló la revista, recibirán 40 mil pesos semanales, mientras que la actriz Greg y Rendón estará en el reality gratis. Fotos, Instagram, más noticias en msn.y, uvimeldon se llena de estrellas. Fuente, fotogramas.